¡Suscríbete! Lo que es la jerica, ¿verdad? Ya lo último, depende de cómo se cortó ¡Hoy! ¡No me movís! Ya quedó listo compa valente A ver viejo, una modeladita Y una sonrisita ¡Jajajaja! ¡A ver! ¡Qué rollo plebada! Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar Que aquí traigo un compita La neta se los tenía desde hace mucho diciendo Este vlog, pero hasta ahora se pudo hacer Así que aquí viene mi compa valente ¡Ven valentón! Aquí viene mi compa valente Venimos a sacarle un estudio Porque le van a poner brackets plebada Y aquí es arriba Así que no se despeguen Y por culpa delante Aquí venimos llegando plebada Vamos a ver cómo le da mi compa valente Aquí primeramente le van a hacer los estudios Una radiografía le van a sacar No pasa nada valente, no te me agüites Y así que se va a poner bueno plebada Le van a poner los brackets yo creo también ahora Y por culpa delante Vámonos Aquí mero es Pásale Bueno, comenos Aquí estamos en la sala de espera Mi compa valente está bien nervioso Es el viejo que tiene mucha muñejo ¿Qué pasa? A él también está como así ¿Eh? A él también tiene mucho muñejo ¿Por qué güey? No pasa nada No, están haciendo una radiografía con rayos X Que iba aquí Es que tú me tiras bien en un tablobo Porque le digo que le van a poner Reba le digo que le van a poner una jeringona a este vuelo Anda bien paniqueado pues Sí, anda bien paniqueado con palente Así que vamos a grabar toda la aventura Y pues No se despeguen No se despeguen plebada Que ahorita lo voy a poner un bracket Vas a poner aquí tu barbilla Tus manos aquí Un poquito más para enfrente Esta cosita la vas a morderla pura puntita Mordela con tus dientes Ahí agárralo Agárralo ahí con los dientes Ahí Ahí va Ahí va el tul Ahí va, ahí va la taza No te muevas lo que estás llamando Lacha Como para valerte A ver yo Todavía se practica No se que me pasa aquí Yo, como esto otra vez No me voy a hablar No me voy a hablar Vamos a ver Todo bien Ay, solo ahí ¿Qué valiente? ¿Qué? ¡Qué río, mamá! Ahí va. ¡Ay! ¡Ya tuve el piquete! ¡Ay, va! ¡Listo! ¡Ya vean! ¡No dolió! ¡Ya quedó! ¿Viste que no dolió, loco? ¿Qué no tenía mucho miedo? Pero eso no. Ahorita viene lo bueno, así que no se despeguen. Vámonos. Y ya hice la regrafía, vamos a ir con el dentista. A ver qué chavo, a ver qué nos dice. Vámonos. Está muy feo eso. ¿Qué le está pleo, güey? ¿Son tus dientes? Está muy feo eso, dice. ¿Son tus dientes, güey? ¿Qué onda? Está muy feo eso. Tienen dientes feos, güey. Pero van a quedar bonitos, abejón. Con lo que van a quedar. Una sonrisa colgante para pipo. A ver, a ver. Miren, pues así tienen los dientes, el valente. Luego van a ver el cambio. Le va, pues aquí ya tenemos los estudios. Vamos a llevarlo. Ahora sí que los mira el dentista. ¿Ve mi compa valente? Sí. A ver qué chavo, a ver cómo. A ver qué te dice. ¿Qué te vamos a hacer en los dientes? ¿Qué te vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a hacer? Venimos en la placosa de mi papá. Y le voy a mostrar aquí. Esta madre la dejé en la playa. Se me perdió en Semana Santa. Y anda tuerta, anda con tres focos la perrona. Ahí está. ¿Va, Valentón? Fuga, pues. Pero jale igual. Pero sí jale igual, hombre. No paga nada eso. ¿Cuánto qué? No pago nada. No pago nada. ¿Iremos por una nieve o qué iremos a comer? Por mientras que se llegue la hora. Porque todavía nos falta una hora para la cita del dentista. ¿Vamos a por una nieve? Fierre, pues. Fuga. Vamos a llevarlo. Ay, mi compa valente, aquí estamos en las nieves, loco. ¿Qué va a querer? Aquí estamos. ¿Una paleta de hielo? Sí, un chocolate. Una paleta de hielo con chocolate. Mira, ya están los sabores, güey. Con chocolate, cabalón. Con puro chocolate. Pero viejón, quiere comer porque ahorita ya no va a poder comer nada blanco. Nada durito, que diga. O sea, cabrón, yo voy a pedir una nievecita de esas. ¿Vos? Malayón, que se hiciera una nieve así grande, loco. Imagínate. Malayón. Aquí está, valente, la paleta. Yo quiero una nieve así, de doble bola. Con chocolate, de fresa. ¿Y tiene de queso? Sí. De queso también. De queso mora. Queso mora, por favor. Ahí voy a golpear un mordidón bien llegado. Mordidón, un mordidón. Machín, machín. Yo no puedo comer. Y está, cabrón, va. Ahorita va a traer la dentadura nueva el viejón, mira. El viejón anda comiendo gusto. Aquí no vamos a sentar a comer la paletona o la nieve. Aquí los viejones, miren los videos. Si quieren mandar un saludo, va a salir en el video, viejón. Saludo para mi papá. Saludo para su papá. ¿Y usted, viejón? No, yo no. ¿No quiere mandar saludos? No. ¿Usted compró el lente? Para que la gente que me apoya. Es nomás, viejón. Está ahí los estudios en la mano el viejón, ahorita lo va a dar el doctor. Fierro, fierro. Estamos con un niño chiquito, pero a todo chorreo ahorita. Con la nieve. Mira. Lo voy a saborear un poquito. Para la gente que está viendo el video. Está algo bien esta nievecita. De queso con fresa. Mi papá Valente ya acabó la paleta y era el viejo. A gusto, mi papá. Está bueno. Está nervioso, güey. La neta, dígale a la raza. Méntale a la raza, a la rolía que usted se viente todo el tiempo, pues. Soy el ratón. Soy Valente Arturo Lugo Alexander. Soy hijo del Arturo y de la Jessica. Y por cierto, me disculpo por no hacer la tarea. Está bueno, bien. Con gusto. Ya faltan como unos 15 minutos. Nos comemos lo helado. Ven con el dentista. Y pues se viene lo bueno. Así que. Una lloradera. Una lloradera va a traer a mi compa Valente. Así ya te dije. Así de grande la buja que te van a ponerlo. Ni modo. ¿Quieres traer braques? ¿Quieres traerlo derechito? Hay que sufrirle. Así que vámonos pues. Valente, todavía no lo meten adentro. ¿Qué pasó, mijo? ¿Eh? No lo meten allá adentro, plebada. No lo meten. Está en el consultorio. Jálate, jálate. El mío al éxito. Vámonos. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay chacalés. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿No sé qué? No hay chacalés. ¿Por qué, güey? Si no pasa nada. De buena, de buena. Mira el viejo. Oye, güey, se ajustó. ¿Qué? Mira la dentadura ahí está. Qué barbie. Es lo loco. A ver, sube tu tancito más. Eh, yo siento que te mandé una carina buena. ¿Mande? Una carina. ¿Quién te dijo eso? ¿Esto? Usted no pregunte, usted no me aponga, amigo, padre. Porque no voy a hacer que acá. A ver, amigo. Pon aquí la gorra, mía. Aquí. Pon acá la gorrita. El papavalente está bien paniqueado, pleba. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 12. ¿12? 6 más 6. ¿Ya tú es grande? 6 más 6. 6 más 6. Pásame la radio. Sí, aquí, mire, aquí está esto. Es lo que le sacamos ahorita. Vamos a ver qué roba. Lo va a checar el dentista. No, no te voy a hacer... No te voy a poner la keringa, nada. No te va a doler nada. ¿Esta? ¿No te va a doler, valente, güey? No, no le voy a poner la keringa. Ahí te va a plebar. La radiografía. Fija que le sacamos ahorita el valentón. ¿Sí tiene los dientes chequecito, va? ¿De mal? Algo, algo. Me lo choco porque... Pero no pasa nada. Me lo tope. Me solté de mano. Y... Y poné el tope. ¿Pegaste con la boca? Ya te lo chocaron tanto balonazos en el fútbol, ¿verdad? Sí, sí, loco. ¿Ya lo juegas? Sí. ¿Cuántos gols le has metido? Desde que empezó el torneo. ¿No sabes? No lo había contado. Voy como en... Tercero. ¿Tercero lugar? ¿Deboleo? Deboleo. ¡Algo el viejo! ¡Ey! Yo te he visto, yo te he visto. ¿Sabe la jeringa? No tengo jeringa. ¿No te van a poner jeringa, güey? Aquí no usamos jeringa. Ah, ¿cómo no? Cuando vino una jeringua. ¿Cuándo vino a quién? Yo con poncho. Al poncho. Pregunté al poncho. No, ya... Cinco años tuve, yo pleba. Cinco años tuve brackets. Quiero lo puso mi compa Romeo. Ahí está la reforma. Tenía más chuegos que el valente. Si tengo una foto aquí se la voy a poner y si no, pues no se agüiten. Pero sí, si tengo una foto aquí se la voy a poner. ¿Usted no tiene foto de cuándo me la puso? ¿Va que no me tomó? No tengo, no tengo fotos. ¿Va que no? Necesitiera buscarlas. Necesitiera buscarlas. ¿Sí va? Pues las ahí las... A ver si las encontramos, te las hago llegar. Ok. Ahí vamos a ver. Si no la pongo porque no había fotos. Pero traía... Macho, algo que lo tiene valentón. Ahí está el viejo. Esa trucha valente. No. Tienes miedo. ¿Tienes miedo? Mira, va un tantito tu mano para acá. Así. Dale, sube un tantito tu cara. Tienes un valentón. A ver, no lees así. No lees, güey. Tío, vamos a ver qué choma. Aquí le vamos a documentar todo plegato a ustedes. ¿No vas a acabar hundiéndote? Unos tres están acá, valente. Te voy a dar, valente. Primero te voy a hacer limpieza, ¿sale? Limpieza. Para que les traigan blanquitos los dientes. Agarre. Para que quede bien. Lita va a ver. Agárralos aquí, ya está. Se persina, mi padre. Persírate, persínate. ¿Tienes miedo, padre? La neta. Pon aquí. No pasa nada, valente. Tienes espantado el poncho, ¿verdad? Macizo. No, no pasa nada, güey. Ahorita, a ver. A ver. Vamos a ver qué choma. Tú me dices tú, güey. Si te molesto, ¿no sabe? Sí, sí, sí. ¿Duele o qué? Ah, no duele, güey. A ver, haz con mi cuenta que me va a pasar bien. ¿Quién gato, no, loco? ¿Qué? ¿Nosotros me hiciste con la sosa? Sí. A ver, pero tengo que limpiar poquito porque tienes sucio. Ya comiste, cuando viniste, ya comiste mucho. Fuimos por la nieve, ahorita. A ver, agrandote. A ver. Ay. Mira, ¿ves? Me duele, va. Voltea para arriba. Voltea para arriba un poquito. Nada. Tienes que darte aquí porque... No te muera nomás, Valencia. ¿Qué te cabrón? Sí, a ver. Eso sí, no te muera. Mira, si te duele, me levantan la mano. Escupe, escupe. Escupe aquí. ¿Sale? Si te duele, mira. Si te duele o quieres escupir, me levantan la mano. Yo te le pongo la siguiente toma, plebada. Ahí lo van a hacer limpieza. Ahorita les voy a grabar. Aquí les sigo grabando. Así que no se peguen que ahorita le van a poner los fierros de los dientes. Así que, jugá. Vámonos. Enjuéguese, compadre. Vean la boquita. Machín, machín, machín. Tira el agua ahí. Y empiezas a la boca con un Kleenex. Ahí le va. Aquí tengo. Ah, ¿qué? Aquí yo estoy atendiendo a mi compa valiente. Yo también. Me quiero agarrar descuidado. ¿Por qué, güey? Se quiere agarrar qué? Se quiere agarrar descuidado. ¿Por qué, güey? Mira, mira, loco. Mira esa aguja esto, mira. A ver. ¿Ves que no pica? No pica. A ver, a ver, a ver. Mira. ¿Ves? O no, ¿no? Venga, para acá. Ahora sí llegó lo bueno. Venga, para acá. ¿Qué? No pasa nada, paga. Mira, Valente. Con esa aguja, te voy a poner aquí un líquido. No te va a doler. Díganle, ¿qué es el líquido? No te voy a picar. ¿Qué es el líquido que le va a poner? Ese se llama ácido grabador. ¿Pero es anestesia, va? No, es para limpiar el diente. Ah, es para limpiar el diente. Es limpiecito el diente para que le quede. Ah, que no es tiboso, loco. No, pero baja tu mano. No te va a doler. Mira, baja. Si te duele, me pegas así. Sí, sí. Sale. A ver, grande. Mira, esto es aire. Te voy a echar aire. Sale. A ver. A ver, a ver. No, no te voy a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago para? No para nada. Pártelo tú. ¿Eh? Así te voy a hacer, mira. No, a ver. Te voy a hacer así nomás. Esto es lo que te voy a poner, mira. ¿Ves? Es pomadita, como quien dice. Ándale, es como si fuera una pomadita. Para que entiendas, es una pomada. Mira, nada más te voy a poner el cines dientes. ¿Ves? Que nada aquí... Yo te dije que no te iba a doler. No te va a doler, vale. ¿Sí o no? No para nada. Nomás que te va a dar... Es que sí, extraes miedo, es normal. Pues porque nunca te habían hecho esto. Pero ya que te lo hagan, vas a ver que vas a andar a gusto. Valentito. Ahora sí, andan sonriendo machín con los dientes de fierro, eh. Con los dientes de... ¿Qué dices tú? Lo de hojalata, ¿cómo? Como mi novia. ¿Qué? Como mi novia, chiquita. ¿Oy? No le puede decir nada a uno porque... La Jessica es tu novia. ...se acomoda. Su novia, la Jessica, ¿cómo es ese? También viene la Jessica. ¿Tú le das para el ajuste? Sí. Es valente, sí. No cierres, ¿eh? Porque te vas a ver ácido. Con ese teatro de los dientes, valenterita. Cuando uno lo piense tú, voy a botar uno pa' abajo. ¿Neta? ¿Neta? Es algo... Es algo... Es algo... No, compadre. No, este me lo trae muy a risco. Me lo trae muy a risco, este valente. Enjuágate, te va a saber ácido, ¿eh? Enjuágate aquí. Enjuágate, machín, compadre. Pones a... Despacito. Te va a saber ácido. ¿Cómo sabe? ¿Qué? ¡Ay, qué malo! Enjuágate, machín. Tállate con la lengua. ¿Qué? ¿Está malo? ¿Cómo va a ser eso, pues? Machín, 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 valente. Para que se te vaya el sabor a ese ácido. No siento los dientes. ¿No lo sientes? ¿Cómo que no lo sientes, loco? Machín, 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 machín. Ahí está, tíralo. Ahí está, te va. Ahí te va. Un clinic. Aquí está el rango. Címpate. Viejo, viejo. Vamos a ver que siga. Vamos a ver que siga, loco. A ver, recárgate, valente. Mira. Te voy a poner este abre bocas. Sí. Te va a mantener la boca abierta. Sí. ¿Sale? Un ratito. No vas a poder hablar. ¿Sale? A ver, ¿viste para acá? Ahora sí. Ya sé que van a picar porque me quieren tralear. ¿Qué? No te vamos a picar. A ver, abre. Es una verboca, mira. ¿Ves? Ah, ah. Así vas a estar un ratito. Te va en una foto. ¿Sale? ¿Quieres que te tome una foto? Sí, la lista. Cuando me la leíste, dice. Ahí te la voy a tomar. Ahí te la voy a tomar el poncho. Ahí está. ¿Y aquí va, valente? Ah. ¿Qué? Es aire, güey. Es aire. Se paniquea muy feo, mi valente. Ya no te tienes que mover, ¿eh? Porque esto aquí se lo voy a poner cueco, si no se te van a enviar atrás. Sí. Ya van los braques, valente. Ya ve lo bueno. Ahora sí se viene lo bueno. Es de la gente y yo me asustaba. ¿Eh? Te traigo y me asustaba, ¿verdad? A ver. A ver, ¿quieres revisar qué se lo va a tomar? ¿Está bien? Dale. ¿Está autorizado, mamá? ¿Sí te dio permiso a tu mamá? ¿No? Estira el culo. A ver. Ah, con eso se pega, ma. Sí, con eso se pega. Con eso se pega, pa. Este es el bueno. A ver, yo le pongo lo otro. ¿Qué? ¿Qué? A ver, eso. ¿Qué? Es un espejo. Es un espejo, güey. No se paniquees. No te muevas, eh? Sí, ya no te tienes que mover. No. Esto no te va a doler, Valencia. Pero ahorita que ya no te muevas. ¿Sale? Porque si no te lo pongo en el chueco. Ay, ¿escuchaste? A ver. El primero fierro. Es el primero, nomás que son 20 así como estos. Entonces, aquí nos vamos a durar un momento. ¿Entonces sí vele? No, no, no duele, pa. Esta es una luz, mira. ¿Ves? Es una luz, es una luz. ¿Qué? ¿Vas a sentir caliente el diente? Nada, va a ser. No te muevas, no te muevas. Ey, ey. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? Siente calientito, ¿verdad, poquito? ¿Quieres escupir o qué? No. Entonces, ¿estás panichado, Valente? ¿Estás panichado? ¿Listo? Ya quedó el primero, pero alguien. Ya quedó el primero. Ah, está dejando salir muy bien. Ah, sí. Te faltan todavía, ¿vale? Te faltan 19, loco. ¿Cuál te va a dar acá? Bueno. ¿Para acá no vale? Aquí lo van a va a plebar. Ahorita, ya que vayan poniéndole los últimos. Espero les esté gustando este vlog. Después, compa, Valente, ahora sí va a traer los dientes. Parejito lo va a traer el viejo. Así que, puro para adelante. Ahorita les muestro. A ver, cómo va quedando el viejo. Vámonos. A ver, Valentón. A ver, Valentón. ¿Cómo va el viejo? Una sonrisa. Ya va, ya va más o menos. La verdad que irá en privada. ¡Aló! ¿Qué pa? ¿A lo último, entonces? ¿La jeringona? Sí. ¿Sí? ¿Se va a ganar? Sí, aunque llores. ¿Estás seguro? Bueno, no quiero que llores, eh. Porque aquí, cuando vienen, no tienen que llorar. Ir a la hogar. ¿Qué va, Ir a la hogar? Aló, sonrisa, colgate. ¿Alerte para acá? Con anuncio, colgate. ¿Aluncio? ¿Todien te más chueco del mundo? Antes y después. Delante y el después te vamos a poner. Ahorita le vamos a tomar fotos para adelante y en unos meses la foto del después. ¿Sale, Valentón? A cargarte. Si la van a mandar a colgate. Sí, la van a mandar a colgate para que te pongan en la pasta. ¡Arre! A ver, voltea para acá. Le va a estar poniendo el último, el último bracket ya. Ahorita a ver qué sigue enseguida le vamos a preguntar a mi compa Romeo. A ver qué chau. ¿Qué va a seguir? Aquí le vamos a poner el arco y las ligas. Ahorita vas a coger el color. El arco y las ligas. ¿Qué es el arco? El arco es el fierrito que lleva. Es la membrana que lleva los brackets aquí, mira. ¿A ver qué? Sí. Andale, ese me da. Y el último para cerrar, ya se puede cerrar, ya se pone lo que es la jerica, ¿verdad? Ya el último depende cómo se portó. No me moví. ¿Eh? No me moví. No me moví. ¡Halo el viejo! El cienazo, mi pa. ¿Cuánto dura? Hasta eso que se ha portado bien. Muy bien se ha portado bien, compa Valente. Ya quedó listo, compa Valente. A ver, viejo. Una modeladita y una sonrisita. ¡Halo! ¡Colgato.com! A ver. ¡Halo! A ver, pa, a ver. Muéstraselo a la raza, a ver cómo quedó. A ver. Y se van a adelantar, plebada. ¡Vámonos! Todavía falta que te pongan los de abajo, loco. Otro día te vamos a traer, mira, para que te veas machín. ¡Bien guapo! Bien guapo. Más morritas te van a caer así, loco, con esa altura. ¿Eh? ¿Para lo tenés de derechísimo o está guapo? Cuando lo tenés de derechísimo, está guapo. Fierro, fierro, prueba. ¡Vámonos, pues! Vas a pasar. Y la vas a poner donde te molesta. Si te molesta arriba o abajo. ¿Pero aquí, alto? ¿Aquí? Por dentro, exactamente. ¿O por dentro? Por dentro. En el braque. ¿Qué es eso? Con tus dedos limpios la vas a agarrar, es cera para braque. Cera. La vas a agarrar, la vas a hacer bolita, con tus dedos bien limpiecitos y te vas a poner una bolita ahí. En lo que a ti acostumbras es nada más. Ok. ¡Vámonos! Cerita por si te... ¿Es para que cuando les duela da? Sí, sí le molesta. Sí le molesta. Y este cepillo es para los braques, mira. Es especial para los braques. Sí, es especial. De este lado de aquí tiene unas cerdas diferentes a los normales y tiene un surquito, mira. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Lo ves? Con una parcela. Ah, con una parcela. Con una parcela un tractorado. Y tiene de este lado, este palillito. Este palillito, en igual de usar picadientes ni nada de eso, te vas a meter este palillo, ¿no? Si te quedas dentro de los braques, ¿ok? Sí. Vámonos, pues. Y nada duro, comer cosas duras, nada de eso. Sí, se los juro, se los juro. Bien, Rufuña. Plevada, pues ya. Mi compa Valente ya quedó con los braquetzones. Nomás le faltan las de aquí de abajo. ¿Qué anda el viejo con nueva dentadura? Cargate.com. Y así es, así culmina este nuevo video, así pues. Ey, muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Este fue todo el video por hoy. Muchas gracias. Mi compa Valente va a traer la dentadura nueva, de nada viejón, se lo merece a usted. Vámonos, pues. Saludos para toda la people y gracias por todo el apoyo. Fuga.